Como todos los años, nos adherimos al concurso del Cartel de la Paz. Siempre lo vinimos haciendo, pero este año fue un año diferente, un año atípico, donde los niños, como sabemos, no concurrieron a clases, así que lo tuvieron que hacer desde sus hogares. Pero, por supuesto, con la buena predisposición también de los directivos de la escuela. Nosotros, este año, seleccionamos a la escuela Mariano Moreno, número 356, porque es como que vamos rotando. El año pasado hicimos una, ahora otra. Lo hacemos de una manera así ordenada para que todos los niños de la comunidad puedan ir participando. Así que, bueno, llevamos todo el material, nos comunicamos con los directivos, digamos, de la escuela y ellos fueron los encargados después de transmitirlo a los alumnos. El lema de este año del Cartel de la Paz es la paz a través del servicio. Y como sabemos, los niños son creativos, los niños expresan todo en ese papel, con lápiz, colores, y es una manera también, por supuesto, de que en ellos esté afianzado lo que es realmente la palabra paz, que tiene tanto valor. Sí, sobre todo en estos tiempos. Exacto. Ya tienen resultados. Sí, nosotros, muchos niños han trabajado, pero tenemos que elegir dos. El primero, que sería el éxito, le damos un pergamino, le damos todo con los detalles, que eso nos mandan, nos envían desde la gobernación, nosotros después lo rellenamos con el nombre del niño. El primer niño fue premio al éxito, fue Tiziano Prós, y el segundo, es el de reconocimiento, fue el niño Leandro Ferreira. Así que bueno, se hicieron presentes los padres, buscamos un horario que la escuela, o sea, nos citaron, los directivos nos citaron, respetando siempre el protocolo, y le hicimos entrega, como te digo, de ese pergamino, y nosotros desde nuestra institución le hicimos un cerchio de unos útiles escolares. Así que yo agradezco, tanto a los papás, a los niños que estuvieron, porque no es fácil en este tiempo trabajar también así desde su casa, desde sus hogares, y por supuesto a la escuela, que está siempre a disposición de lo que solicitamos. Gracias.